La celebración a la Purísima tiene sentido en cuanto que nosotros deseamos imitarla a ella. Nuestra devoción a ella, como dice San Luis María Griñón de Monfort, tiene que ser verdadera, sólida, de compromiso cristiano. ¿En qué vamos nosotros a demostrar esto? Perdonando al que nos ha ofendido, haciendo el bien al que nos ha hecho daño, amando al que nos ha odiado. He allí el punto álgido y he allí el fruto verdadero que viene de Dios en una devoción a su Madre Santísima. La serenata del día 5, este año pues estará concurridísima. Vendrá Tony Meléndez, un nicaragüense que le faltan sus brazos y que toca la guitarra con los pies. Estará Juan Solorza, no estará Normelena Gadea, estará el Guadalupano, el niño Marlito Rocha, estará la Camerata Back, el maestro Ramón Rodríguez, por supuesto que Ronald Abud. Hay un abanico de artistas que estarán aquí dando honor y gloria con su talento a la Purísima. Los esperamos. ¡Gracias!